hola gente youtube como con un nuevo vídeo para este canal hoy les traigo la reacción a a maria becerra hi remix una cosa normal antes de empezar este vídeo que ya tenemos luz louis un crack arreglo la luz y tal instalan de louis sigan a louis que arreglo luz un capo louis louis de la madre del vídeo y gracias louis un imbécil dices yo me escucha en la noche sí que tú me mientes ya no te hago dímelo de frente en el fondo espero te arrepientas para que sientas lo que se siente aunque sé que es demasiado tarde y aunque tú y yo seamos diferentes duele igual cuando te digo ay porque por más que ande no te sientes que me la vien de cerca de mis aís perdonando laís sintiendo me da y aunque esta mierda me haga tocar el Siempre yo, quien si no, kamikaze por tu amor, capaz de saltar si me lo pides Antes, yo no sé quién chica es quién, la única que sé que es María Becerra, pero la Tini y la Lola no sé quiénes son, tipo no sé con cuál, no sé quién de ellas dos es Y eso Sigo flotando Porque por más que ande Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el eye Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortas te curan La vida es corta Como hace los movimientos en su cuerpo con el... Con el... El drop del 808 está la gran puta Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre vice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten todo mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Este es flow Me jodiste toda la life Ten, ten todo mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Tengo un buen tema Oh! Me va consumiendo dentro de mí el voz se está apagando mientras tú provocas un incendio Ven, ven, que ama mi dolor, sana mi mente Ven, ven, para darme calor, tú estás tan ausente Que flow Ven, ten todo mi corazón para que te encuentres Solo dame porque por más que ande La puta No Nadie se acerca y mira bien de cerca mis pies Perdonando las, sintiéndome de ti Aunque esta mierda me haga tocar el sky Que onda Que buen tema, gente, hija de ti Que buen tema, gente, hija de ti Que buen tema, la verdad que... Que buen tema, la verdad que... Vea Espero que les haya gustado este video Ya Eh... Un like no vendría mal Una suscripción Y si no te cuesta nada Apletan esa flechita así Esa flechita está así Es la misma Dale un... Apreta ahí, copia vínculo, pegando esta whatsapp Ya me ayuda un... 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 Me ayuda un montón Y eso Gracias por quedarnos en el final Y... Bye